En mis manos tengo el Redmi Note 12 Pro Plus 5G, llevo varios días, varias semanas con este teléfono así que el día de hoy vamos a hacer un análisis completo de lo bueno y no tan bueno que tiene este teléfono así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video Y lo primero que vamos a hablar de este teléfono es acerca del diseño y es que este teléfono es bastante bonito y también bastante parecido con el Xiaomi 12T y el Xiaomi 12T Pro La altura de este teléfono es de 16 centímetros y lo ancho es de 7.6 Mientras que el grosor si no es tan delgadito, es de 9 milímetros, de todas maneras menos de un centímetro Y ahora vamos a hablar acerca de la pantalla, la pantalla es algo clásico que tiene Xiaomi, es de 6.67 pulgadas En este caso el Redmi Note 12 Pro Plus tiene una pantalla AMOLED Full HD+, con una resolución de 1080 x 2400 Así que vas a ver bastante bien, otra de las cosas que se resalta en la pantalla es que tiene HDR+, También tiene Dolby Vision, es una pantalla de 10 bits, que tiene una tasa de refresco de 120 Hz Y una respuesta táctil de 240 Hz En una de las cosas que la pantalla no resalta mucho es en los nits de brillo Y es que tiene un promedio de 500 nits y los picos más altos que llega es de 900 nits No va a tener un brillo gigantesco, recordemos también que su gama no es una gama alta A pesar de ello se puede ver bastante bien, con bastante facilidad debajo del sol Y si de audio hablamos, este teléfono tiene altavoces estéreo y altavoces estéreo bastante bien calibrados Porque vas a tener la misma calidad de volumen tanto en la parte inferior como en la parte superior Además recuerda que tiene Dolby Atmos y también cuenta con Hi-Res Audio Así que vas a tener una experiencia bastante buena, ahí te voy a dejar un clip ¿Y qué te pareció el sonido? Les estoy leyendo por aquí abajo en los comentarios Algo más que hablar con respecto de este teléfono en su diseño Y es un diseño bastante bonito Por la parte de atrás vamos a encontrar el módulo de tres cámaras con el flash Que está de verdad bastante bonito, bastante bien construido En la cámara principal vamos a encontrar un sensor de 200 megapíxeles, un sensor de Samsung Mientras que en la cámara gran angular vamos a encontrar un sensor de Sony Luego tenemos una cámara de marketing de macro de 2 megapíxeles Quizás no vamos a sacar mucho provecho a esta cámara De todas maneras le va a dar un diseño elegante al teléfono Por la parte de adelante lo que vamos a encontrar es una cámara con agujero en la pantalla Y tiene una cámara de 16 megapíxeles Luego en los bordes vamos a encontrar algo clásico en Xiaomi Por la parte inferior vamos a encontrar la ranura de la tarjeta SIM, el puerto USB tipo C Y también el altavoz principal que en realidad los dos altavoces van bastante bien Luego por la parte izquierda del teléfono vamos a encontrar vacío Y por la parte derecha botón de volumen arriba, volumen abajo Y bloqueo, desbloqueo, prendido, apagado y lector de huella Algo clásico en Xiaomi Mientras que por la parte de arriba sí vamos a encontrar algo bastante interesante Lo primero que podemos ver es el jack de 3.5 Así que vas a poder utilizar tus auriculares con cables sin ningún problema Luego vas a encontrar el segundo altavoz y también un micrófono Y el puerto infrarrojo para poder controlar todos sus electrodomésticos Y también los televisores del supermercado Y eso con respecto al diseño Ahora vamos a hablar un poco acerca de potencia, lo que viene por dentro Y por dentro vamos a encontrar un procesador de Mediatek, el Dimensity 1080 Es un procesador bastante bueno que nos da una puntuación en Antutu de más de 500.000 Este procesador hace que pueda correr a una frecuencia de reloj de 2.6 GHz Por otro lado dentro de los gráficos vamos a encontrar la Mali G68 La configuración de almacenamiento de ese teléfono La versión que yo tengo es de 8 GB de memoria RAM con 256 de ROM En el caso de la RAM tiene la LPDDR4X Mientras que en almacenamiento tenemos UFS 2.2 Sí, esto tienes que grabártelo bien, UFS 2.2 No tenemos el UFS 3.0, ni 3.1 Ni mucho menos el último que ha salido, el UFS 4.0 Así que nos quedamos con UFS 2.2 De todas maneras la lectura y escritura de datos va a ser bastante buena No vas a tener lag, no vas a tener mucho tiempo de carga Sobre todo en los juegos Y antes de pasar a otros apartados vamos a hablar de una vez de los juegos Y es que la experiencia en este dispositivo con estas configuraciones que te he mencionado Es bastante buena Vas a poder abrir cualquier aplicación sin ningún problema Si lo tuyo es redes sociales no vas a tener ningún inconveniente Ya que vas a poder abrir cualquier aplicación sin ningún problema Pero cuando ya hablamos de juegos Ahí vamos a ver la experiencia en los juegos Recuerda que los clásicos juegos que probamos aquí en el canal son el Gambao Y va bastante bien De todas maneras este juego si consume bastantes gráficos Ya que suele calentar un poco a los dispositivos Por otro lado vamos a ver que en el Free Fire no vas a tener ningún inconveniente Sin importar la calidad de gráficos que puedas configurarlo Donde si va a sufrir un poquito es en el Genshin Impact Y digo sufrir si es que lo quieres poner en la calidad de gráficos más altos Sin embargo si vas a jugar en los gráficos medios En los gráficos que te carga por defecto el dispositivo no vas a tener ningún inconveniente Recuerda que cada vez que vas a lanzar un juego Debes de ser coherente con el tipo de dispositivo que tu tienes Si tienes un teléfono de gama media Trata de poner los gráficos en gama media Si ya cuentas con un teléfono de gama más premium más alta Entonces tienes que exigirle a ese teléfono que te dé gráficos de gama alta Sin embargo aquí en el Redmi Note 12 Pro Plus 5G Tienes que jugar solamente en gráficos de gama media Y no vas a tener ningún problema cuando estés en alguno de los juegos Por más pesados que sean Recuerda que el Genshin Impact es un juego de más de 23 GB Y a pesar de eso vas a poder correrlo casi sin ningún problema En este Redmi Note 12 Pro Plus 5G Y ahora llega el momento de hablar acerca de la cámara Y es que este dispositivo cuenta con un sensor Como mencionamos hace un momento de 200 megapíxeles Es un sensor de Samsung Que nos va a dar resultados bastante buenos Sobre todo en la luz del día No vas a tener casi ningún problema Y vas a poder incluso hacer fotografías en 200 megapíxeles En 50 megapíxeles Y en los clásicos 13 y 16 megapíxeles Que te va a dar resultados muy buenos como insisto en el día Y es que en la noche también los resultados no son malos Como tú puedes estar viendo en las imágenes Van bastante bien, bastante decentes Y voy a unir esta cámara también con la cámara selfie Que nos da buenos resultados Y nos permite incluso grabar la cámara selfie en 1080-60 Algo que creo que en gamas más altas de Xiaomi no te permite Y ahora te voy a dejar una prueba de grabación con la cámara principal Y otra con la cámara selfie Para que puedas ver la calidad de luz La estabilización Y qué tal se escucha Y esta es una prueba de video con el Redmi Note 12 Pro Plus 5G Estoy grabando a 1080-60 Es la calidad que suelo yo grabar Ahí pues estoy caminando Pueden estar viendo qué tal va la estabilización La colorización Y también qué tal se escucha Ahí está un día soleado Y ahí me dejan qué tal les parece Y esta es una prueba de video con la cámara selfie Del Redmi Note 12 Pro Plus 5G 1080-60 Ahí pueden estar viendo la estabilización La colorización un día soleado A pesar de eso creo que controla bastante bien las luces Me dejan en los comentarios qué tal se escucha Qué tal se ve Y qué tal está la estabilización Vamos a hablar de la cámara gran angular Que también nos va a dar resultados decentes Por ser un sensor de Sony Sin embargo no esperemos resultados comparables A los de la gama alta Ya que sólo cuenta con un sensor de 8 megapíxeles Y finalmente hablamos de la cámara macro Que sólo es de 2 megapíxeles Así que los resultados que vamos a tener Son bastante coherentes con la calidad de este sensor No vamos a tener resultados espectaculares Sin embargo puedes aprovechar el sensor principal Con fotografías con zoom de hasta 2X Y para terminar voy a hablar un poco de la experiencia Que ha tenido con este teléfono Y es que tiene varios agregados bastante interesantes Y como mencionamos al inicio Es que tiene un sensor infrarrojo Lo cual te va a permitir controlar tu televisor Tu equipo de sonido Aire acondicionado, etc. Otra de las cosas bastante interesantes Que tiene Xiaomi Es que cuenta con una batería de 5000 mAh Que nos va a dar una calidad de horas pantalla Bastante aceptables Es más, este teléfono viene con un cargador Incluido en la caja de 120W El cual va a cargar tu teléfono En menos de media hora Del 0 al 100% Creo que con poco más de 10 minutos Vas a tener el 50% de tu teléfono Mientras que te tomas un café Te duchas Y ya tu teléfono va a estar listo Para resistir todo el día Además recuerda que este teléfono Cuenta con jack de 3.5 Para que puedas utilizar cualquier tipo de audífonos Cascos auriculares Como tú lo llamas En general creo que es un muy buen teléfono Sin embargo aquí viene un punto Un poco débil para Xiaomi Y es que el precio que ha salido al mercado Es de alrededor de 1700 soles Unos 450, 440 dólares Y esto quizás no le puede hacer muy atractivo Ya que podemos encontrar incluso El Poco F4 GT a este precio Así que si tú le encuentras en alguna oferta Con un precio un poco más reducido Va a ser una excelente compra Y si te gustó este video Ya sabes que es lo que tienes que hacer No te olvides de darle manito arriba Suscríbete con el botoncito de aquí debajo O por aquí al costado Y nos vemos en un próximo video Recuerda que soy F4 Zavala Chao, chao